Dime, ¿y papi? ¿Qué? ¿Papi, dónde está? ¿Por? ¡Pato! ¡Pato! ¡Aguel! ¿Anauuelo estás llamando? ¿Eh? ¿Estás llamando a Nahuel? ¿Hm? ¿Y a dónde ha ido papi? ¿Hm? El viejo de los fracos es un viejo que es como. El viejo de los fracos es un viejo que es como. El viejo de los fracos es un viejo que es como. El papá, el papá. El papá, el papá. El papá. El papá. El papá. El papá. A ver. ¿Vas a seguir comiendo? ¿Eh? Come un poquito más. ¿Vas a comer más? El papá. ¡Suscríbete al canal!